Y con el nuevo sabor de René Alonso y su banda nacer, Pura Ua Mami Aún yo no sé quién es, lo debes saber en mis bienes La siguen como las fratas, da la flauta del embriague, para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Ella está siempre botada, a toda plana, de la mañana, en el diario de mis penas Me da pena, me condena, se evapora, me condena, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Escucho cuando hablo yo, sus ojos dicen que no Y luego me contradice, por placer, para ser, que un día se ruborice Ay, yo ya vi que tras los veinte Pero ella probablemente Estaba para jugar, novedad, trastornar Tu música no viviente Ah, se evapora, me condena Ah, me da pena, se evapora, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo ¿Qué te crees que eres tú? Siento tú, siento tú Te gusta mi bailar ¿Qué te crees que eres tú? Siento tú, siento tú Te gusta mi bailar ¿Qué te crees que eres tú? Siento tú, siento tú Te gusta mi bailar ¿Quién crees que eres tú? Siendo tú, siendo tú Te busca tu bailar Me da pena, me condena Se evapora, me da pena, me condena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Mura ua mami